¿Sabe usted lo que uno siente cuando se vive esto? Cuando se está de pie frente a usted, uno siente agradecimiento. Hoy, mi familia y yo queremos decirle gracias. De todo corazón, muchas gracias. Esto no ha terminado, y para ganar, me sigue faltando un voto. El suyo. Sigamos con alegría, caminando hasta el 6 de abril.